Pide colectivo Chihuahua en bicicleta, alto al acoso callejero. Sostuvieron reunión Ombudsman Hondureño y Rigoberta Menchú. Ayudará ONU Ambiente al gobierno colombiano a recuperar las zonas degradadas. Conozcan las notas más importantes para este día en su informativo DHWeb Noticias. Iniciamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la siguiente información. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, los colectivos Chihuahua en bicicleta, Wikipolítica y Mukira realizaron este 19 de marzo, por sexto año, una rodada especial con el mensaje Alto al acoso callejero. Según lo expresaron los y las organizadoras, el objetivo del paseo fue manifestar que todas las personas tienen derecho a libre tránsito sin violencia, independiente del contexto, la edad, la hora del día o el vestuario de la persona agredida. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresó mediante un comunicado que las personas con síndrome de Down aún enfrentan barreras en el sistema educativo que les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, este 21 de marzo, la Comisión exhortó a las autoridades locales y federales a trabajar en la creación e implementación de políticas públicas inclusivas con enfoque de derechos y con perspectiva de género que se reflejen en el desarrollo de las personas con alguna discapacidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México consideró que las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente contra personas indocumentadas de origen mexicano, así como las expresiones ofensivas y xenófobas de algunas autoridades que representan un discurso de odio, descalificación y desprecio, atentan contra la dignidad de nuestros compatriotas, los vuelven vulnerables y víctimas de discriminación. En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el organismo nacional condenó la política que niega los derechos humanos de nuestros connacionales en contexto de migración en los Estados Unidos, así como las acciones que representan intolerancia, exclusión y violencia en su contra, y llamó a las autoridades mexicanas a emprender la defensa jurídica y de la dignidad de nuestros compatriotas, así como también de quienes sin documentos se internan procedentes de Centroamérica a nuestro país por la frontera sur. El defensor del pueblo de Honduras, Roberto Herrera Cáceres, y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se reunieron este lunes 20 de marzo para abordar temas sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras reveló que en la visita realizada por la activista hablaron sobre la esclavitud contemporánea y la violencia urbana. Por su parte, Rigoberta Menchú hizo público su respaldo a la acción de los defensores de los derechos humanos en Honduras, indicó que la comunidad internacional tiene los ojos sobre este país por diferentes hechos que van desde la crisis política, las extradiciones que se han hecho a Estados Unidos por la vinculación de muchas autoridades con el narcotráfico y por la muerte de Berta Cáceres. Tras una visita de 12 días a Colombia, el director regional de ONU Ambiente dijo que el país tiene una oportunidad histórica única para promover medios de vida sostenibles y territorios resilientes en los que la naturaleza proporcione las bases para la paz y la prosperidad de larga duración. Tras evaluar la situación, ONU Medio Ambiente ofrecerá recomendaciones técnicas y de capacitación para poner en marcha medidas que mejoren las condiciones sociales y económicas y para remediar los daños causados por las operaciones ilegales. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, hasta la próxima.